Si estás siempre en el pico del programa A veces no está mal Pero a veces es mejor En esos casos salte el camino Te toma la ruta Te toma la ruta No preguntes más por mí Nadie sabe nada No es desplombar Yo la paso bien No es desplombar No es desplombar No es desplombar No es desplombar Tú robaste el lunar y vestiste el cielo Y a veces sueñas con volver a los viejos buenos días Y a veces sueñas con volver a los viejos buenos días Y a veces sueñas con volver a los viejos buenos días ¡Vamos! No ya no ya no ya no... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!